qué tal gente bienvenido todo el mundo a un metal y bienvenidos al episodio 8 de la serie gente bueno y en esta ocasión os traigo el capítulo 8 del juego completo en el que vamos a cruzar unas instalaciones rodeadas de cámaras de vigilancia eso es una de las cosas que vamos a ver en este capítulo no quiero decir el resto para que os pille un poquito por sorpresa y poco más gente tenéis abajo la descripción como siempre y de costumbre mi canal de tweets y poco más que deciros un metal episodio 8 espero que os guste parte 8 mil ojos te vigilan el enfrentamiento con aquel helicóptero me dejó prácticamente sin gasolina usé toda la que había hasta quedarme sin tras pararse el motor usé mis propias manos como remos para avanzar el rambo aquí las pirañas y los cocodrilos intentaban comerse mis manos pero por fortuna divisé un pequeño embarcadero al que pudo que van a salir cocodrilos también vaya es usted un hombre con suerte señor fox la verdad es que sí investiga la zona nueva misión muy bien investiga la zona a ver algo tiene que haber por aquí a mí no me engañéis cabrones a mí líos no e caña para qué será esto ya estamos con los inventos raros ya estamos con los inventos extraños a ver algo por aquí no para acá tampoco no puedo y el árbol este esconde algo no y este otro a ver no que es esto mide algo menos de dos metros y para qué será esto tío y tengo aquí otros 10 millones de pavos ya lo descubriremos supongo coño por qué iba a matarte espera tú no eres uno de esos cabrones que cojones yo soy un tío muy majo por cierto que estás haciendo esos cabrones no paran de meter vallas se piensan que el bosque es suyo así que las corto para que se jodan no tendrás alguna camioneta para salir de aquí joder pues sí que son cabrones varias cosas sobre el lugar como que era una zona incomunicada sin carreteras ni pueblos cercanos que bien y sobre todo me contó cosas sobre lo que estaba a punto de descubrir ay 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 que se buguea jesse tío habrá algún secreto por ahí es tentador pero no puedo hablar más con él no no puedo venir para acá joder que lío más lioso eh bueno pues será para acá efectivamente mira hay cámaras creo que anda mira ahí escondido en mitad de la jungla se extendía un recinto plagado de cámaras el nivel de seguridad era enorme como la finca de un capo de algún cártel y no era de extrañar en el centro de ese recinto tan vigilado estaba el edificio omega el corazón de la operación jericó el viejete me contó que había visto aterrizar algunos helicópteros en la azotea de ese edificio así que decidí entrar a ver si podía hacerme con alguno una cosa era segura si alguna cámara del recinto exterior me detectaba y saltaba la alarma bloquearían el acceso al edificio omega y ya podía olvidarme de entrar dentro y llegar a los helicópteros pero eso no ocurrió porque aunque ya mostraba signos de acotamiento me deslicé como una sombra y conseguí que no me vieran ay el snake este snake de hacendado lo que pasa que para quitártelas te tienes que equipar otra cosa la puerta estaba cerrada con una cadena no había nadie fuera por lo que no podía conseguir la llave del candado mi única opción era cortar la cadena con unas tenazas pero ¿de dónde podría sacar unas? el viejo el viejo tiene lo único malo que las cámaras no se mueven tío no puedo no puedo revisar nada a ver vamos a hablar con el viejete hola amigo hombre señor dame esas tenazas pero son mías válgame ahora son mías menos mal que le ha dicho que era muy majo menos mal que le ha dicho que era muy majo si no espera 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 le pegaste a ese pobre abuelo para conseguir sus tenazas pero que clase de monstruo eres como yo no 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 he dicho le pagué no le pegué hola amigo hola abuelo le compro esas tenazas ¿por cuánto? tengo estas monedas es poquito también tengo 10 millones de dólares trato hecho gracias abuelo de nada amigo y si no llego a coger la pasta en el nivel anterior ¿qué pasa? yo ¿dónde va? ¿dónde coño va? ¿puedo ir yo también? no, no puedo ir ¿no? jude, las tenazas más caras de la historia ¿eh? what the fuck ¿qué cojones? ahora vengo por aquí y hago aquí así y para adentro a ver vale mira voy a hacer una cosa como ya he usado los orinales más de una vez no, no puedo entrar al camión ¿eh? no tiene nada ¿no decía que no hizo saltar la alarma? se está contradiciendo sargento ejecute a este mentiroso sí señor ¡hostia! no es que te pillen no, es que te matan oye ¿qué hace un árbol ahí en todo el medio? ahora que lo estoy pensando toma toma ala pues para eso usar el orinal se me va la olla ¿por qué hay un árbol aquí? no lo entiendo ¿dónde están? ¿no tengo los prismáticos? aquí vale hay una cámara ahí hay dos cámaras y ahí hay otras dos esas sí se mueven estas no y esa se mueve pero muy poco a poco creo sí vale voy a meterme por aquí primero a ver hacia el este además de cámaras también tenían guardas vaya por Dios un guardia no podía pasar sin que Mike o la cámara me vieran Mike para pasar tenía que deshacerme de Mike sin que nadie fuera testigo de ello evidentemente si la cámara veía a Mike tirado en el suelo saltaría la alarma obviamente entonces solo tenía que llevárselo de la zona de visión de la cámara correcto pero si la cámara no veía a Mike en su puesto también saltaría la alarma hiciera lo que hiciera la cámara siempre tenía que ver a Mike montando guardia en su posición conozco la situación sin la tecnología adecuada es imposible espere si me lo está contando es que lo consiguió ¿no es así? pues sí finalmente conseguí burlar la cámara ¿y cómo lo hizo? la cámara tenía que ver a Mike así que creé una copia perfecta de él ¿un clon? sí la copia era tan perfecta que nunca supieron que estaban viendo un clon en cuanto la cámara enfocaba hacia otro lado di el cambiazo ¿y cómo se supone que voy a hacer eso? creo un clon de Mike con esto con esto ¡oh! ¿qué cojones? lo he hecho de coña ¿eh? cañas atadas cañas atadas y este es el clon corre ¿y ahora qué hago? ¿y ahora cómo lo pongo? mierda ¿y qué? yo creo que me falta algo ¿no decía que no hizo saltar la alarma? se está contando muerto me cago en su puta madre espérate igual hay que buscar algún otro objeto por aquí ¿eh? no me extrañaría tampoco a ver que aquí esto va a ser un poco goñazo ponte esto así y esto asá uy pues no me ve de chorra ¿eh? ah mira hay otra cuerda ahí oh se me quedo aquí no me ve ¿no? no hoy vamos solo hice snake for the powers oh my gosh oh my gosh adiós hostia espérate que aquí hay 200 cámaras uff pues no me ha pillado yo no sé oh no esto no no cuela ¿eh? tienes por aquí pegado y no te pillan porque son gilipollas vale a ver que hay aquí amigo uniforme y unas balitas claro claro árbol en suelo de cemento punto jpg sí sí muy realista hiper realista diría yo corre corre oh 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 casi me pilla eh quieto ahí quieto ahí quieto ahí jessie ahí vale a ver aquí tenemos más cuerda y esa cámara ¿qué hago? no se mueve tío combino esto con esto y ahora esto con esto clon de guardia visto de noche de lejos y de espaldas parece un guarda ¿qué hago aquí? no puedo hacer nada aquí no oh qué luz cómo se nota la diferencia eh corre corre ahí y ahora debería ¿no? de puta madre sí jajaja a ver déjala que se vaya para allá voy a coger la medallaca esa a ver qué pasa póntelo a ver el que el uniforme yo creo que no puedo mil ojos te vigilan vale ese uniforme me serviría más tarde para crear un falso Mike no te deja ponértelo dígame señor Fox ¿por qué no se puso un uniforme? es decir tuvo ocasión de quitarle el uniforme a cualquier guarda desde el principio de esa manera podría pasar desapercibido como otro guarda más es verdad ¿por qué no lo hizo? porque no quería acabar siendo uno de ellos ¿cómo? pero si es solo ropa un disfraz así se empieza vistiendo como ellos luego comiendo como ellos durmiendo como ellos pagando tus impuestos como ellos acabas leyendo su literatura recitando su poesía y poco a poco te vas hundiendo más y más en su sistema hasta que acabas convertido en uno de ellos pero qué cojones no podía permitir que eso sucediera está enfadado ¿eh? ¡Ah! ¡Uy! mira el clon de Mike vamos tira para el otro lado coño a Virgen ojo ahí ¿eh? ¡Uf! ¡No! ¡Que no me lo he equipado! ¡Oh! pues no lo ha pillado de mi lagrinchi no espérate ¿dónde lo tiro yo a este? flipado corre, 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 corre lo voy a meter para allá ese plano me encanta ¿qué plano? a ver, a ver déjale aquí mismo ¡Ojo! ¡Balas! ¿Esto se puede romper? ¡No! ¿Y aquí que hay granadas? ¡Granada electromagnética! ¡Ah! ¡Si le pego así con el turbo! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Perdón, perdón! ¡Ahí, ahí! ¡Perdón! ¡Se me va la flapa! ¡Qué flipas, Pedrito! A ver voy a equiparme estas para abajo por ejemplo no voy a gastar de momento voy a gastarlas por el otro lado ¡Venga, va! ¡La Virgen! pedazo de clon de Mike, chacho ¡Ay, que me pilla! pues casi, ¿eh? a ver, mira para el otro lado venga, va y ahora para el otro sé buena onda compórtate lo pillas todo rompiendo Snake Ralph que verdad, ¿eh? todo se lo carga, tío ¡Perdón! ¡Hala! me ha pillado en nada no decía que no hizo saltar la alarma se está contradiciendo que sí, que sí que me matéis ¿y qué me lo toca hacer? ¿todo otra vez? ah, vale desde las granadas bueno que gilipollas, tío no decía que no hizo saltar la alarma que sí que te calles la boca para no tener que volver ¿sabes? por si acaso ahí vamos a ver es que le dura poco, ¿eh? esa movida ¡buah! ¿no decía que no hizo saltar la alarma? joder las putas cámaras, tío a ver ¿y qué pasa? ¿que no le puedo dar nada más? ¡onda! ¡coño! pues no se veía, ¿eh? ¡anda! ¡oh! como olía esto a secreto, ¿eh? olía a secreto que flipa, Pedrito pero no no es secreto, ¿no? molaría que me la pudiera cargar eh, parecía que había para meterse por ahí pero bueno ¡ah! ¡venga ya! vale, aquí hay que hacer espérate me he puesto caliente como peglilla vamos a ver hago así y vengo para acá no hay nada, tío si la paso por aquí estoy a salvo ¿por qué insisto? si luego no hay nada ahí estaba la entrada al edificio Omega ese sería el último lugar que pisaría antes de escapar vale ¡ah! uy, ese cubil de basura sospechoso, ¿eh? ¡caja de pizza! ¡caja de pizza! ¿a qué? ¡ah! vale, hay un extintor también le voy a golpear extintor vale, espérate que voy a cargarme esas dos cajas por el por si acaso ¡ay, que me pilla! vale, espérate espérate, espérate claro, a esta es que a esa le tengo que dar sí o no sí o sí, quiero decir hay que hacer así que si no no puedes ponerte aquí a ver ¿quién es? ¿quién es? ¿pipí? ¿Mike? ¿o pizza? bueno, mira para qué es la pizza ¿qué le digo? ¿le digo pipí? a ver qué pasa a ver hola, buenas noches mire, que mi hijo se está haciendo pipí ¿qué cojones? necesita ir a un baño urgentemente ¿podría dejarme entrar por favor? lo siento no podemos dejar entrar a niños es que se me mea encima hay un baño fuera nada más entrar en el recinto allí podrá salvar la partida digo, mear rompiendo la cuarta pared a ver ¿quién es? ¿qué le decimos? ¿pizza o Mike? le voy a decir Mike ¿quién voy a ser? soy Mike abre, joder espera, que lo comprobamos ¿pero qué? ¿tú no eres Mike? ¡ah! ¡Pak! ¿no decía que no hizo saltar la alarma? me he enfadado oh no, otra vez ¿quién es? eeeh pizza traigo pizza para Mike soy yo pero no he pedido pizza ¡cago en todo! ya la han vuelto a cagar en la pizzería deben haber repetido su último pedido si es que no se aclaran con los pedidos y con lo lejos que está esto ¿seguro que no la quiere? está recién salida del horno espere muéstrame la pizza espera, espera ah, que se la muestra sí, la veo ¿de qué es la pizza? hostias hombre si fuese yo el que estoy ahí dentro a mí me gustaría que me dijeran de cuatro quesos la verdad ¿qué le digo? de rúcula ¿le digo de rúcula? es una pizza de champiñones o rúcula ¿qué es la rúcula? es una hierba verde italiana de sabor intenso joder no será esa pizza que parece que lleva césped bueno es verde sí ¿es que tengo cara de oveja? además no era igual que mi último pedido ¿por qué la pizza es diferente? no sé ¿igual es para otro Mike? espera tú no eres el repartidor de siempre oh, me ha pillado joder eres un impostor no decía que no hizo saltar la lágrima no, tiempo ni a escabrarle de rúcula no era desde luego va a ser de cuatro quesos si es que cuatro quesos no falla a ver pizza traigo pizza para ¿qué le digo? margarita o cuatro quesos nombra los cuatro quesos del poder venga va cuatro quesos es una pizza de cuatro quesos ¿es una broma? soy intolerante a la lactosa me cago en tu puta madre además para igual que mi último pedido ¿por qué la pizza es diferente? no sé ¿igual es para otro Mike? espera tú no eres el repartidor pues era la margarita tío con sus dos cojonazos como dos melonazos si es que con este juego te tienes que reír tío a ver pizza pizza traigo pizza para de margarita es una pizza margarita margarita la que no lleva nada lleva tomate mozzarella y orégano no me jodas eso lo llevan todas ¿me has traído una puta pizza sin nada? ¿me has visto cara de gilipollas o qué? además no era igual que mi último pedido ¿por qué la pizza es diferente? no sé ¿igual es para otro Mike? ¿cómo? tú no eres el repartidor de siempre joder eres un impostor ¿cómo? ¿what? no decía que no hizo saltar la la... ¿what? ábrela a ver qué hay dentro estudié detenidamente esa caja de pizza cada detalle cada pista cada molécula finalmente pude deducir que alguien la había usado antes para introducir algo en el edificio Omega ¿una pizza? correcto de pepperoni para ser exactos claro coño hay que revisar la puta pizza tío pizza traigo pizza para ¿de qué es la pizza de pepperoni? es una pizza pepperoni vale es la que me gusta ¿seguro que está recién hecha? no veo salir humo de la caja esto porque he tapado los agujeros de la caja para que no se enfríe por el camino ¿me tomas por imbécil? esa pizza está fría subnormal ¿a quién llamas subnormal? subnormal sal aquí fuera y dímelo a la cara joder tú no eres pizzero eres fox mierda ¿no decía que no hizo saltar la alarma? ¿vos qué cojones queréis que le meto la pizza? ¿qué le meto la pizza? ¿pa' que eche humo? el hecho el extintor no me digas que es el extintor me descojono pero vamos me descojono que flipas Pedrito al extintor caja de pizza humeante vacía sale humo de dentro me cago en todos tus muertos ¿qué te parece? venga a la quinta a la quinta es la vencida yo creo traigo pizza para es una pizza pepperoni vale es la que me gusta ahora sí tío toma nivel pasado coño me ha faltado un secreto vete tú a saber y poco más gente hasta aquí bueno ya habéis podido ver las primeras cámaras de vigilancia que nos encontramos en el juego que por cierto siendo una parodia de metal gear me extraña haber visto cámaras tan avanzado el juego o sea me esperaba verlas mucho antes la verdad de hecho iba con la intención de coño cuando saldrán las cámaras y efectivamente estaba en este nivel luego aparte los clones de Mike no tiene sentido ninguno pero bueno es que este juego es así y lo de la pizza ya o sea lo de la pizza me ha matado o sea no me esperaba no me esperaba eso y además que he elegido casi todas las opciones hasta que finalmente he dado con la buena madre mía el juego este la de paranoias que tiene tío pero me encanta la verdad que me parece un juego súper único y una parodia muy bien hecha la verdad pero de momento hasta aquí gente espero que os haya gustado y en breve tendremos más cositas por el canal tenéis abajo en la descripción mi canal de Twitch como siempre de costumbre y poco más people ya sabéis cuidaos en la carretera como digo siempre y hasta otro vidiete chavaletes cubitas chavaletes 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 chavaletes